Música Han pasado 12 años en los que las calles de la heroica han sido invadidas por acordes en armonía con la pasión por las grandes creaciones. Vuelve el Cartagena Festival Internacional de Música. En esta ocasión, la serie Oro da Vivienda da la bienvenida a los máximos representantes del estilo clásico, músicos célebres que demostraron abiertamente el gusto por la forma. Sus obras maestras vibrarán y se mezclarán en experiencias únicas que atraparán los sentidos. Y en medio de una atmósfera solemne que envuelve cada escenario, los amantes de las ejecuciones precisas alcanzarán el éxtasis. El estilo clásico fundirá las notas de los vientos, las cuerdas y las voces para mantener viva la identidad del festival como puente entre la música y la cultura de Europa y América, para mantener abierto un diálogo constante entre las dos almas del festival, aquella europea y aquella latinoamericana. De nuevo, la serie de Oro da Vivienda hará trascender a los principales exponentes del estilo clásico del Cartagena Festival Internacional de Música.